El Ayuntamiento de Progreso y la ciudad de Chengdu, China, formalizaron su relación de amistad y cooperación en el marco de la Feria Global de Innovación y Emprendimiento 2019, la cual congrega líderes de gobierno, secretarios y directoras de relaciones exteriores, cultura, deporte, turismo y comercio. Durante el encuentro, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, manifestó que a través de una ceremonia de firma, formalizó la relación de amistad y cooperación. En ese sentido, el alcalde declaró, esto pone nuestro puerto en los ojos del mundo como una excelente opción para invertir y así desarrollar al turismo y al municipio. Además, externó su agradecimiento al presidente de la Federación China del Ultramar de la Península de Yucatán en México, Antonio Baiji, por ser el enlace para hacer posible el hermanamiento. Cabe señalar que la apertura de la feria se realizó este martes en el Centro de Convenciones Internacionales de la ciudad de Chengdu, donde alrededor de 600 participantes atenderán el tema Nueva Economía, Nuevo Ecosistema y Nuevo Entorno Empresarial. Notivisión.